¡Qué linda costumbre es aplaudir al asado! Tan generosa que propongo compartir estos aplausos con los ingredientes que honran al gran asado argentino. Aplausos a la riqueza ganadera de la región pampeana. Aplausos al inmenso aporte de la ciencia y tecnología. Y aplausos para ahora Pampa y su gente. La carne pampeana que es orgullo argentino en todo el mundo.